Hola, ¿estás pensándote en poner un aire en tu vivienda? Pues hoy os voy a hablar de Daikin Emura 3. La marca Daikin es una de las mejores posicionadas en el mercado en el aire acondicionado. Además, es una de las marcas que cuida mucho su diseño y aparte tiene mucha tecnología. Lo primero que quiero contaros sobre este equipo es que mejora los filtros siendo mucho más efectivos. Además, van a prevenir mejor los olores, no vas a tener ningún olor dentro de la dependencia. Otra mejora de este modelo es la unidad exterior. Lleva una rejilla que cubre de parte a parte y además no verás el ventilador. También destacaría de esta nueva serie que la podemos encontrar en tres colores. Blanco mate, negro mate y plata. Este equipo tiene un diseño curvado y además solo tiene una anchura de 90 cm. Viene previsto de un termostato bastante minimalista. Se ajusta muy bien a nuestras manos. Comentar también que este equipo tiene muy fácil instalación y muy fácil a la hora del mantenimiento. Daikin apuesta mucho por su diseño e innovación. Si necesitáis más información respecto a esta nueva serie, podéis escribirnos a través de nuestro correo info.experclima.es Gracias.